El manga de Jaime no Ipo es el favorito de muchos, y por supuesto el mío también, y mi historia con él ha sido sumamente larga, por lo que he notado claramente los momentos en el que el manga ha decaído, bajones que quizás a nosotros como comunidad nos ha costado caro. Pero ojo, como todo manga es natural que Jaime no Ipo tenga arcos mejores que otros, personajes mejores que otros, y peleas mejores que otras, pero eso no habla de que el manga empeoró, y cuando hablo de decaimiento son momentos en los que mucha gente abandonó la obra, abandonó el manga, y quizás jamás volvió. Comencemos. De las cosas que he logrado notar es que hay dos arcos principales en donde la gente ha dejado de leer este manga. El primero es uno bastante antiguo, pero fue luego del combate entre Ichiro Miata e Ipo Makunoichi, esperen, esperen, mejor dicho, a lo que supuestamente sería este encuentro. En cualquier top 5 peleas del manga, siendo el problema de aquí, Ipo. Sin una meta clara, ni un buen objetivo, habiendo perdido su sueño que era enfrentar a su eterno rival Ichiro Miata, el jefe le dio un objetivo, derrotar a los campeones del pacífico. Un Ipo, que supuestamente ya había estado listo para abandonar su cinturón de Japón, había recibido una paliza de parte de Takekeichi, un veterano japonés, para luego, en contra de los campeones del pacífico, recibir una paliza de Jimmy Sisfa, una paliza de Malconyedo, y una paliza aún mayor de Wally. Este lapso produjo que muchos abandonaran el manga, debido a que no veían un objetivo claro, y además se repetía demasiado el patrón de Ipo recibiendo una paliza bestial, quedando a nadas de la derrota, para después remontar. Definitivamente se volvió muy repetitivo. Que sí, que todas las peleas eran muy distintas y los personajes también, pero no saber hacia dónde iba Ipo, con peleas que se volvían prácticamente predecibles, sumando a que, en ocasiones todo avanzaba sumamente lento, no es de sorprender que mucha gente dejara de leer el manga en este punto. Procedió estas personas a retomar en su gran mayoría la obra en el combate de Ipo en contra Kojima, y la otra gran mayoría una vez Ipo entregó el cinturón de Japón para ir por el mundo, es decir, previo a su combate en contra el mexicano, número 2 del mundo, Alfredo González. Aquí el manga tuvo un subidón bastante notorio, y sin dudas, la pelea de Ipo contra Alfredo es de las mejores que podrías leer en un manga, tanto por construcción, performance y calidad narrativa. Incluso, aunque Ipo fue derrotado, todo lo que vino después, como la promesa de Ipo de no volver a perder, ya que si lo hacía terminaría retirándose, o la sospecha de la enfermedad que tenía, el desarrollo del nuevo Dems y Roll. Incluso después de aquel golpe tan fuerte en el corazón de nuestro protagonista, el manga prometía bastante, teníamos nerviosismo, hype, pero muchas expectativas. Todas estas expectativas y toda esta construcción que tuvo estos capítulos posteriores a la derrota de Ipo en contra Alfredo, fueron destrozados en el combate en contra Antonio Guevara, llegando al retiro de Ipo. Las dudas del fandom estaban presentes, y algunos decidieron abandonar aquel barco, no porque sintieran que el manga se pusiera malo directamente, o que sintieron un decaimiento en particular, sino que ver a Ipo con esta supuesta enfermedad, siendo derrotado por un boxeador al que debía vencer fácilmente, se les hizo tan doloroso que no pudieron continuar, y en ese caso, yo no fui tan distinto. Si mal no recuerdo, yo jamás dejé de leer el manga, pero sí recuerdo haber tenido mucho dolor en el pecho y una angustia inmensa por al menos un mes. Realmente amo este manga, y de pequeño me identificaba mucho con la forma de ser de Ipo, por lo que verlo caer de esa manera fue algo que me quitó el sueño por mucho tiempo. De igual forma, muchos en el fandom seguimos leyendo el manga semana a semana, claramente estábamos algo desanimados hasta que llegamos a toda la acción, como las peleas de Sendo e incluso las de Takamura, siendo básicamente los nuevos protagonistas de la obra. Volviendo este manga semana a semana, más y más interesante, pero el hecho de que Ipo se volviera segundo, sumado a que su regreso se veía cada vez más lejano por este tipo de decisiones del autor, hizo que muchos abandonaran. El arco de Ipo como entrenador, posiblemente ha sido el que más daño le ha hecho a la obra, por supuesto, si es que estoy hablando de la cantidad de gente que dejó de leer el manga, porque en calidad narrativa es bastante interesante. Y por supuesto estoy hablando únicamente de nosotros como fandom hispano, desconozco completamente la postura que tengan de estos arcos y de estas decisiones de Morikawa en Japón. Y en tercer lugar, algo que quizás es un tanto aparte, hay mucha gente del fandom que jamás ha llegado a tocar el manga. Los fans del anime de Hajime no Ipo son un montón, son demasiados, de verdad que son demasiadas las personas que han visto Hajime no Ipo, que han visto el anime, que han visto las tres temporales, los soas, la película, y que están enamoradísimos de la obra, pero que nunca han tocado el manga. Y eso es un tanto preocupante. No sé si simplemente es porque el manga es sumamente largo, más de 1400 capítulos supongo que asusta a cualquier lector casual. Pero bueno, estoy seguro que eso es algo a considerar y que si el manga llegara a ser adaptado a una cuarta temporada del fandom que sería de manera exponencial. Pero bueno, no importa. Aprovecho esta oportunidad para mostrarles mi bolerite de Hajime no Ipo. Les voy a dejar la tiendita en el comentario fijado. Envíos a todo Chile. Ahí ya, continuamos. Por cierto, ya han pasado casi 5 años desde el retiro de Ipo. Para una persona que veía la obra únicamente por este personaje, por verlo boxear y cumplir su sueño, o aquellos que eran lectores casuales, que olvidaban leer el manga y lo leían una vez al mes, o quizás cada dos meses, cada cierto tiempo. También se les hizo muy natural dejar de leer la obra, quizás ya no sentían la misma emoción que antes. E incluso muchos de los que siguieron creyendo en Morikawa, leyeron el manga 1, 2 o incluso 3 años, ya comenzaron a perder la esperanza, y es absolutamente normal. Lo raro sería que absolutamente nadie dejara de leer la obra, o que nadie dejara de tener esperanza en el regreso de Ipo. Eso sería lo extraño. Sumado a que yo entiendo perfectamente que uno de los defectos del manga es que en ocasiones se toma mucho más capítulos de los necesarios para contar ciertas cosas. Y es algo que le ha jugado mucho en contra a la hora de conservar a cierto público, a los más casuales. Por lo que, pasando a ser un tanto autorreferente, me alegro mucho de haber logrado que muchas personas que habían dejado el manga lo retomaran, o derechamente algunos que nunca se habían decidido a leerlo, se motivaron a hacerlo por primera vez. Por lo que les agradezco a todos los que han seguido esta aventura junto a mí, y junto a esta comunidad. No sé si tú que estás viendo esto eres alguno de los que dejó de leer el manga en algún momento, o si es que pensaste en hacerlo alguna vez, o incluso si es que tienes algún amigo tuyo que lo haya dejado de leer por alguna de las razones expuestas aquí, o incluso por otra. Me encantaría saber tu opinión al respecto, y te invito a dejarlas en los comentarios. ¿Alguna vez pensaste en dejar de leer el manga? ¿Alguna vez dejaste de hacerlo? ¿O conoces a alguien que lo hiciera? Y eso es todo el día de hoy, recuerda suscribirte para más videos de Jaime Noipo. Buenas noches, y recuerda por supuesto seguirme en mis redes sociales.